Horóscopo de libro para hoy, domingo, 6 de octubre de 2024. Actúa con sangre fría en una situación complicada en la que tú y quienes te acompañan os podéis jugar el físico. Solo si no pierdes los nervios podrás salir ileso después de todo. Hoy te plantearán un desafío que creerás estar preparado para afrontar con éxito. Analiza bien las condiciones y, sobre todo, lee bien la letra pequeña de la propuesta. Es posible que hoy te encuentres en medio de dos personas que quieres mucho, pero que entre sí están muy enfrentadas. No te entrometas. Cada día tu horóscopo aquí.